En marzo del 2015 Univision hizo oficial el despido de Rodner Figueroa mediante un comunicado en el que la cadena expuso los motivos por los que el presentador venezolano ha dejó de trabajar en el canal. Ayer durante el programa de entretenimiento «El gordo y la flaca» Rodner Figueroa hizo comentarios sobre la primera dama Michelle Obama que fueron completamente reprobables y de ninguna forma reflejan los valores u opiniones de Univision. Como resultado, el señor Figueroa fue despedido inmediatamente, explicó el texto. Un video filtrado del intérprete canadiense cantando una versión de su canción «One Less Lonely Girl» a la que le cambió la letra a «Habrá un n asterisco 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 menos solitario», lo puso bajo el ojo del huracán. Después del lanzamiento se disculpó. Pensé que estaba bien repetir las palabras hirientes y las bromas, dijo según TMZ, pero no me di cuenta en ese momento que no era divertido y que, de hecho, mis acciones continuaban la ignorancia. Mientras estaba en el programa de Butte, la cantante hizo una declaración racista al tratar de defender a la comunidad latina. Si sacas a todos los latinos de este país, ¿quién va a limpiar tu baño? Donald Trump, tras darse cuenta de la atrocidad que había dicho, se disculpó. Edit post. Para pisar breast ito About Lo O Lo 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 Lo